El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el bloqueo por parte de los maestros de la CENTE es un problema que se va a esclarecer y a resolver. Se van a ir aclarando las cosas. De repente se da este bloqueo a las líneas del ferrocarril en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible. Fue así, muy sorpresivo, con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales. Es una responsabilidad del gobierno del Estado. El Ejecutivo Federal indicó que dicho conflicto es un asunto que el gobierno de Michoacán debió atender desde el inicio. Al mismo tiempo el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema. Nosotros para evitar afectaciones, daños, decidimos transferir fondos de la federación como anticipos a las participaciones federales para que el gobierno del Estado contara con suficiencia presupuestal y pagara a los maestros. Ya hicimos eso, ya se transfirieron los fondos. Entonces, que ahora se pide una solución para que esos maestros se federalicen, y eso es otra demanda. El primer mandatario dejó en claro que no se va a reprimir a los maestros y al mismo tiempo hizo un llamado a los mentores. Si es un asunto de otro tipo, pues va a quedar al descubierto. Yo hago un llamado a los maestros en general, porque a veces también los dirigentes no consultan a las bases. ¿Y cómo es eso? ¿De qué es un movimiento democrático que no consulta a los maestros? ¿Por qué no les piden opinión a los maestros? Si está bien eso que están haciendo una vez que estamos nosotros resolviendo el problema y ellos mantienen su protesta, actuando de manera provocadora. Eso no ayuda a una organización democrática. Es más, eso es un distintivo del conservadurismo. O sea, eso no tiene nada que ver con la izquierda, para ser claros. Esa es una actitud conservadora. Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador anunció que se realizará un tianguis para vender los vehículos y aviones del gobierno federal. Va a haber un tianguis el 23 y el 24 de febrero. Y les hicimos este video y se van a poner en venta vehículos. El tianguis va a estar en el aeropuerto de Santa Lucía, sábado 23 y domingo 24 de febrero. Se hicieron ya los avalúos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y se van a vender estas unidades. costó 6 millones 335 mil, un Audi blindado. Esta es línea FIFI. Un millón 991. Vamos a tener cuidado, vamos a pedirle ahí a la Fiscalía General y a la Gobernación que estén pendientes para los que van a comprar. Que sea gente que se dedique a actividades lícitas. Hay una camioneta grande, no sé si la ponen. Esa, 4 millones 390 mil costó. Esta es línea machuchona. Queremos obtener alrededor de 100 millones. Es para la Guardia Nacional. Todo lo que se va a recaudar. Naughty Mix Uno de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional.